Para la polémica por el escándalo en la Corte Constitucional, en las últimas horas el gobierno le pidió a la Comisión de Acusaciones que investigue el caso. Y Noticias Caracol habló con uno de los directivos de Fidu Petrol, la firma involucrada en todo el escándalo. Julián Ríos está ya con nosotros, le ha seguido de cerca todos los detalles a esta historia. ¿Qué ha sucedido de nuevo en este escándalo, Julián? Mágen, muy buenas tardes. Pues precisamente como usted lo dice, la polémica continúa. La polémica no se detiene y cada minuto y cada hora toma más fuerza. Hoy hablamos con uno de los ejecutivos que integró la Junta Directiva de Fidu Petrol, compañía que ya fue liquidada. Y él dice que es demasiado grave y aberrante que estén ventilándose estos hechos en la Corte Constitucional. Por eso también exige respuestas de las autoridades. Crece el escándalo en la Corte Constitucional por la supuesta petición de 500 millones de pesos por parte del magistrado Jorge Pretel a un abogado de Fidu Petrol para incidir en un fallo de tutela. Hoy Noticias Caracol habló con uno de los directivos de la compañía liquidada, quien pidió llevar la investigación hasta las últimas consecuencias. Me parece gravísimo que estén tratando estos temas en las altas cortes, muy grave. Me parece grave el hecho, pero no hay ninguna prueba de nada. La Presidencia de la República a través del ministro Néstor Humberto Martínez también le pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara aclarar si el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, exigió los mencionados 500 millones de pesos al abogado de Fidu Petrol, Víctor Pacheco. Los hechos que se han denunciado son de extrema gravedad y por esa razón los colombianos y las autoridades tenemos que exigir que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes actúe con decisión y con prontitud para esclarecer estos hechos y decirle al país entero cuál es la realidad sobre los mismos, de tal manera que sobre las cortes y sobre sus magistrados no recaigan sospechas ni suspicacias porque eso le hace un profundo daño a nuestra democracia. El primero en interponer la denuncia por el presunto soborno fue el magistrado Mauricio González y el mismo viernes el presidente de la Corte, Jorge Pretel, también envió otra carta a la Comisión. No participé en la selección de la referida tutela, voté en contra de las pretensiones del accionante. Jamás, tal cual lo reconoce el magistrado Mauricio González, le hice comentario alguno defendiendo los intereses del accionante en este caso. La Comisión de Acusación anunció que en los próximos días se asignará este caso a un representante investigador. Yo creo que el tema es bastante delicado, pero la Comisión está en el legítimo proceso de realizar esta investigación. La polémica ante el escándalo en la Corte Constitucional hasta ahora comienza. Mañana a primera hora la Comisión de Acusaciones asumirá el caso, pero no se descarta que esto pueda derivar en una investigación de tipo penal. Desde el Norte, Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.